WENDY 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 Nombre de cuento Yo te quiero, Fer Y me lo dices, ahora Es una mujer de cuento Una rara avísana crónica Crisálida ¿A qué andaste? De gilipollas Cuando la princesa abrió los ojos Vio el reflejo de la luna a sus pies ¡Basta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!